Con una inversión de 170 millones de pesos, comenzó a funcionar la terminal marítima de tres borradores, la cual fue inaugurada por el gobernador del estado, Félix González Canto, y funcionarios estatales, municipales y de nivel federal, ya que abre una mejor calidad en el servicio de entrada de alimentos para la población, con el que se garantiza el abasto y un mejor servicio para aquellos que necesitan llegar al macizo continental. Yo creo que hoy tenemos que hablar de las realidades, olvidarnos o hacer recuentos del pasado, pero yo creo que del beneficio futuro, tenemos que hacerlos valer y sentirnos contentos, satisfechos y orgullosos. Cerca de los 170 millones de pesos, es así como el gobernador conceptualizó una infraestructura particular para el abasto de Cozumel, y es así como me ordenó hacerla y me parece que es así como se hizo. Con imágenes de Julio May, reportado para Notivisión, Landy Vera. Gracias por ver el video.